El reloj se pinta en los labios Su labio se abrazan al mío El reloj se pinta el reloj Te pienso en mis sueños, cariño El reloj se arruin al party Y hacia ella un río El reloj se pinta los labios Mis labios se abrazan los míos El reloj se pinta el río El reloj se pinta los labios Me descartos e inagunarios Es lo mejor de mi barrio Toma esas voces al diario Es lo mejor de todo mi río El reloj se pinta los labios Pero no puedo hacerlo de verdad No quiero afirmar más El reloj se pinta el río El reloj se pinta los labios El reloj se pinta el río Sus labios se abrazan al mío El mío El reloj se pinta el río El reloj se pinta el río